Maxi, empecé a la obtener con voz en marzo y el otro día quedé en un puesto Juno como desarrolladora Java Todavía no caigo, si no fuese por voz no hubiera empezado a programar ni loca, dice Dova Piba Pero una cosa tremenda, mirá vos, arrancó en marzo un cuatrimestre estudio Viste cuando hablamos, que yo les digo, lo digo en el video de cuando estaré listo Que yo digo, con un cuatrimestre hay gente que en un cuatrimestre, a veces durante el primer cuatrimestre o terminando el primer cuatrimestre empieza a trabajar Hay gente que con tres cursos y haciendo un par de prácticas empieza a trabajar No son los más los casos, esa es la verdad, pero si te pones las pilas y si justo, si empezás, porque empezar Tenés que empezar, si vos querés hacer algo tenés que empezar, mirá la compañera, empezó No hubiese empezado nunca, me dice, empezó Y a los seis meses se está trabajando, es empezar Vos querés hacer algo, empeza Empeza, pero no quieran, como me decías hace un rato, rápido Quiero rápido, ¿cómo puedo hacer para que sea rápido? ¿Cómo puedo aprender a programar rápido? ¿Cómo puedo conseguir trabajo rápido? ¿Cómo puedo ganar tres mil dólares rápido? No existe rápido, rápido no Sáquense el rápido de la ecuación Sáquenlo ¿Quieren hacer algo? Empiecen Empezá Empezá, ya te lo dije muchas veces En muchos videos Probá, arrancá Puedes comenzar gratis Puedes comenzar con cursos No tenés que ir a la universidad Si bien es lo que recomiendo como primera opción Lo saben Recomiendo como primera opción ir a la universidad No a una ingeniería necesariamente A una tecnicatura en programación ¿A cuál? A la que tengas a mano No va a ser la mejor experiencia En todas las materias Tampoco va a ser la peor Va a haber materias que te van a gustar más Materias que te van a gustar menos No querer ir a la universidad Arrancá con cursos ¿En dónde? En cualquier lado ¿En qué plataforma? En la que te inspire más confianza En A, B, C ¿En qué universidad? En la universidad En los cursos de la universidad que quieras Contar creador de contenido con el que quieras ¿Tenés mi curso gratis? Gratis Después tenés mis cursos pagos ¿Lo querés? Sí, no Donde vos quieras Podés arrancar con cursos gratis YouTube está lleno Y hay varias plataformas con cursos gratis también Empezá 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 ¿Cuándo vas a empezar? Empezá Rápido Lento Mucha plata Poca plata Tiempo Empezá No Nada Empezá Empezá Y como doba piba Capaz En tres meses En cuatro meses En seis meses En doce meses En un año y medio Empezá Y en algún momento Vas a conseguir un trabajo Otro O capaz que no te gustó Listo Hace otra cosa Otra cosa O capaz que empezar Hacer una cosa Terminas descubriendo otra No necesariamente de programación Otra rama Empezá Empezá Gracias doba piba Gracias por tu comentario